El silencio del pueblo es distinto, se dijo Héctor volteando a ver hacia los cuatro puntos cardinales. Con la mano dentro de su bolsillo de su pantalón continuó explicándole entre suspiros. Este silencio es como una hoja en blanco. Debería de traer un mensaje que lo libere a uno. Se dijo arrancándose de una mordida la uña de la otra mano y sacó de la camisa un cigarrillo arrugado. Sentía cosquillas en la boca del estómago. Su lengua estaba dormida. Chupaba el cigarrillo ansiosamente. Todo tan alejado de la vida interior de Héctor. Todo, menos la bugambilia magenta de la casa de la abuela, desde cuya sombra protectora observaba el panorama polvoriento de esa tarde. En la esquina próxima al parque se encontró con un grupo de amigos, adolescentes igual que él. Los saludaron rutinariamente, estrechando las palmas de las manos y luego chocando sus punos. Recordó que incluso antes de que tuviera uso de razón, había aceptado jugar dentro del círculo de amigos y vecinos el papel de tonto sonriente. Sus amigos se carcajeaban como hienas. En esa singular tarde de enero no tenía la fe para contarle a ninguno de ellos cómo se sentía. Cómo se había sentido todos sus días. Sentado en una de las bancas de concreto, estaba el viejo profesor que lo había retenido inútilmente cuatro años en primero primario. Instintivamente, se acercó a saludarlo. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo está? Gracias. ¿Qué onda? ¿Cómo has estado ya hace años de primaria? ¿Para tú ya estás grande? Sí, hay problemas, ¿verdad? ¿Cómo va la vida? Hay un poco mal. Y eso, ya sabes que estamos ahí para que te desahogues. Sí, creo que ahí tengo un par de problemas, ¿verdad? Con una chava. Lo que sabes que desahogarse es clave. Ahí con una chava usted que, aparte que me gusta, siento que me estoy enamorando de ella. ¿Y ya se lo dijiste? En realidad no se lo he querido decir, pero me ha arralado la verdad usted decirle ahí que la dejamos. ¿Has tratado de la manera, aunque sea, de escribir lo que sentís para... Sí, lo escribí. Ya sabes que yo soy bueno para los poemas y de repente te puedo ayudar. ¿Sabes qué? ¿Por qué no le preparamos un poema? ¿Sabes que soy bueno en eso? Bueno, sí, usted tiene toda la razón. ¿Tienes por ahí hojas o algo? Sí, yo aquí tengo unas hojas. Ahí escriba sobre eso, no importa. A ver, entonces contame todo sobre ella y yo lo voy a traducir de mejor manera. Tiene unos ojos hermosos, cuando veo tele, de televisión me pierdo en ella. Cuando paso por toda la casa, me siento un fantasma usted y no sé qué hacer, ¿verdad? Acá tengo un poco de lo que se me ocurrió, inspirado en esa mujer que te tiene enamorado. Y dice de esta manera, a ver qué te parece. Tus ojos y tu voz me deslumbran más que mi tele prendida a todo volumen en el centro de la sala de todas las tinieblas. La emoción nubla o borra mi poco entendimiento, pero el mundo recupera la memoria de su prehistoria. Miles de Bing Bangs explotan en mi mente y sus estrellas abortas y los fetos de planetas ahora me atesoran y me guían hacia ti. Y me dictan preguntas sin respuestas. Yo, Parvulitos, tu doctorado. A mí nunca se me hubiera ocurrido, en serio. Nunca, nunca. Pues, ¿qué te parece si entonces te tomas esa valentía, tomas el papel y se la entregas? ¿Dónde es que me dijiste que trabaja? Es un lugar llamado El Paso, ¿verdad? El Paso. No, hombre, no, no vaya a pensar eso. Pero si yo te puedo dar billete, ¿verdad? No, no vaya a pensar eso. Debe ser la cajera o la mesera, pero ella no trabaja de eso, usted. Pues, Pato, pues sí que no la haces, mano. No, hombre, pero acompáñeme, usted va a ver. No, ¿sabes qué? No voy a entrar para no ponerte nervioso. Pero me acompaña. Yo voy a ver cuando entrés a la puerta y sé que vas a hacer lo que tenés que hacer. Va. ¿Sí? Va. Se escabulleron entre el gentío que aún deambulaba en el mercado. Se paró en la puerta del bar. Las muchachas, aún sin maquillar, en shorts y jeans, se preparaban a cenar. Yo no sé cómo pudiste. Para mí es que no lo dejen entrar. Ay, sí, hay que hablarle a Chicho la otra vez para que no lo dejen entrar, la verdad. Chicho me hace los mandados. Ay, miren, ¿y este que no se ve acá? Esto es de alguien que te quiere de verdad y te quiere mucho. Entonces... Vamos a ver. Ay, qué es eso, verás. A ver qué suciedad le puso, verás. Qué burro. Es una foto... Uy, me lo estoy enseñando. Ay, qué burro este pato. Qué burro. Saborear el primer paso en la conquista del amor de esa mujer hermosa. Héctor trataba de ordenar otra vez el manojo de los papeles ajados. Respiró profundo un par de veces. Parpadeó incrédulo. No comprendía por qué el poema estaba todavía allí, en su mano. No comprendía por qué el poema estaba todavía allí, en su mano, 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 en su mano.